Música Bueno Youtube, que tal estáis Hoy os traigo una cosita muy simple Esperad que voy a cerrar esto Y es como actualizar el servidor A una nueva versión De Bukito Spigot, a partir de la 1.8 Para ello, primero Vamos a necesitar lo que estuvimos haciendo en mi último vídeo O en uno de mis últimos vídeos Que nos quedamos en esta carpeta Con esto aquí descargado Y bueno, para ello Pues básicamente, espera un segundo Perdón, 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 perdón En esta carpeta no, esto es incorrecto Está mal Aquí falta un archivo Que es este de aquí Control-C, control-V ¿Vale? Y este de aquí Control-C, control-V ¿Vale? Ahora sí ¿Vale? Con estos, con todos estos archivos ¿Vale? El de CraftBukit y el de Spigot Si no habéis visto mi vídeo anterior O no os acordáis O bueno, el motivo que fuese ¿Vale? Vais y, bueno, os dejaré el link Seguramente en la descripción Y si no está Pues os vais a mi canal Y miráis ¿Cómo crear un servidor CraftBukit y Spigot 1.8? Bueno, no tiene más ¿Vale? No os matéis Bueno, nos quedamos con todo esto ¿Vale? Con estos dos launchers Del VTool Del VTool 1 Y tal, tal, tal Y todo el rollo este Y bueno, básicamente ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil ¿Vale? Venimos por aquí Lo he estado mirando ¿Vale? Este vídeo está grabado Antes de que salga La nueva versión Aunque yo os digo Que la versión Estaba en puntito de salir Así que el vídeo Ya lo he grabado Antes de que salga Así que seguramente Vosotros lo vais a ver En el mismo momento Que yo diga Hostia, ha salido Pues pum Ya lo tendréis ahí A las malas De que no saliese La nueva versión Por algún motivo Cojo el vídeo Lo borro Y nadie se acuerda De que ha existido ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente Pues nos descargamos esto ¿Vale? Descargamos Descargamos Mostrar en carpeta Venimos aquí Y lo copiamos encima Reemplazar el archivo destino Ya está Así de fácil Así que la web Ya la minimizamos Las descargas Las cerramos Y sansa de dormida No, ya escolta Perdón Que se me van a mí las cosas Bueno Y ahora Una vez descargado Este el build tools Perdón Esto es craft book 1.8 No, porque es que Si no me va a volver Me a descargar Otra vez Los archivos 1.8 Vale Y así nos quedamos Así que ahora Le damos al Btools O Btools 1 Según vosotros El que os funcionase En su día O lo volvéis a hacer ¿Vale? Volvéis a ver Aquel vídeo Lo volvéis a descargar Todo el rollo este Y bueno Nada Esperamos un ratito ¿Vale? Espero que no se me alargue Mucho el vídeo Voy a dejar aquí La barra de vídeo ¿Vale? Un segundo Así para ver Cuánto tarda Realmente 1 minuto 2.50 ¿Vale? Pues vamos descargando Y bueno En algún momento Veréis que voy a pausar El vídeo ¿Vale? Porque esto es un rollazo Enorme Que a mí me tarda Media hora Ya en el otro vídeo Lo aceleré Pero en este No sé qué voy a hacer Así que seguramente Lo pause Sí Creo que lo voy a pausar Porque esto es un rollo Muy grande Bueno Pues ya veis De que se está descargando Y tal Y ahora veréis Cómo van a aparecer Las nuevas versiones Aquí copiadas Una tras otra Pero bueno Bueno pues pauso el vídeo Y ahora en nada En un segundo Vosotros ya lo vais a ver Y yo me voy a tener que esperar Pues como Un cuarto de horita Hasta ahora Bueno Y ya está Quiero recordaros ¿Vale? De que como yo esto Lo he grabado Antes de que saliese ¿Vale? Esto aquí es una beta Lo que vosotros estáis viendo Ahora mismo ¿Vale? Es una beta No va a salir así Seguramente Estos cuatro archivos No los vais a tener Ya os lo digo De esta mano Porque es Un archivo beta Que hay que Indagar un poquito Por la web Para encontrarlo Y me he encontrado Con esto ¿Vale? Con la 8 punto Quiero decir Con la 1.8.1 Como os digo Es una beta Y seguramente Pues cuando salga No va a quedar así Va a quedar de otra manera Pero bueno Yo como lo grabo De antemano Con esta beta Pues ya lo Tengo aquí grabado Para guardarlo Y tal Pues ¿Qué vamos a hacer? Tan fácil como Venirnos aquí A nuestro servidor ¿Vale? Por ejemplo Al book it Si tenéis book it O utilizáis el pico Todo lo que os dé la gana Y simplemente Vamos a reemplazar ¿Vale? Voy a coger Voy a coger este aquí Me lo voy a zampar Lo del 8 Lo del 1.8.1 Y este aquí Control C Control V Reemplazamos el archivo Sí Y ya está Reemplazadito Ya está Aquí le vuelvo a ponerle Lo del 1.8.1 1.8.1 Ay mierda Bueno da igual Lo ponemos así Crag Book it 1.8.1 Y ya está Solucionado Ya tenemos el nuevo servidor Me gustaría abrirlo y tal Pero me he dado cuenta De que en este precisamente De Crag Book it Hay un error muy grande De que cuando lo abro Se me peta el ordenador Bueno no es por eso Es por un complejo de Java Que yo tengo instalado Que me peta con el Crag Book it Y no me funciona Y el de Spigo Ya ni lo he probado Porque Utiliza un Java aún mayor Y el mío Pues Es Pues una versión muy antigua Y no me dejan abrirlos Pero De los otros dos Sí que me dejan por ahora Así que bueno Las betas aún no funcionan Pero cuando vosotros veáis Este video Van a funcionar perfectamente Yo ya las tendré instaladas Y las habré probado Y de mil cosas Así que bueno Pues muchas gracias Por ver el video Lo siento por utilizar una beta Y no grabarlo en el mismo momento Pero es que quería grabarlo De antemano Para que luego En el momento que vosotros veáis El video Bueno os llegue el mensaje de Oye que hay un video nuevo Y tal Vosotros ya lo veáis Con la versión original O sea Ya con la buena Así que recordad Dejaré el link Vale Con Bueno no Que puñetazo No voy a dejar el link Buscáis aquí Ay mierda Que se me ha ido el nombre Esa es buena Es Pigot Me había salido Spotlight Digo pero no Eso es una discoteca Es Pigot Aquí en dos loads Es Pigot Dos loads Mirad es el último refacto El último aquí Es este Vale Luego están las betas Que son Bueno están en otro sitio Y tal Y build tools Tu padre gato Perdón Es que el gato me está andando Por saco Y ya está Le damos aquí Bueno aquí Algo a la nueva versión Lo cual Recordad Tu última ejecución Estable Las que no pongan Estable Ya ni las descarguéis Porque significa Que quizá Hay algún tipo de problema Y ya está Le dais aquí Pues es que está aquí Que me funcione bien Tal 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 Bueno hay un montón de cosas Podemos mirar los cambios Podemos mirar un millón de cosas Pero yo como que pasando un poquito Vale Y ya está Todo descargado Todo guardado Todo estupendo Pues eso Muchas gracias por ver el vídeo Espero un like Que os suscribáis Si no lo estáis El like sobre todo Luego si os suscribáis Si no lo estáis Y si os ha gustado Y si nos gusta también Ala Patuquiski Bueno pues eso Nos vemos en el próximo vídeo Adios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.